Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio aquí Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Miéntele No le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miéntele No le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Sería capaz de hasta matarte por saber Recuerdo verte caminar La frente en alto sin disimular Te ves tan bien Sin nada de vergüenza Él cree que tú eres muy feliz No hace otra cosa más que hablar de ti Dale un beso antes de dormir Una excusa para vivir Una excusa para vivir Miéntele Muéstrale Muéstrale Que no tiene nada que perder Puede estar contento para siempre Si no se entera de nosotros otra vez Miéntele Miéntele No le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miéntele Sería capaz de hasta matarte por saber Sería capaz de hasta matarte por saber Subtitulado